Astucia Identificación total Para los pueblos del Perú profundo Desde la hermosa provincia de Yahuayos Para todo el Perú José Gutiérrez, el polipacético Entre todos los animales Yo quisiera ser como el zorro Para comerme a la polla Y dejar el gallo cantar ¡Qué lindas pollitas! ¡Qué tal bandido ese zorro! Nos vamos por la zona sur de la provincia de Yahuayos Cuando dos palomas duermen Separados de su nido ¡Qué tal bandido ese zorro! 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 ¡Qué tal bandido esemayco... ¡Eran a la ere! A bailar, a gozar, a gozar, a gozar Así no más